¿Quién quiere ir por la capital? Yo, 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 yo ¿Quién quiere ir por la provincia? Yo ¿Quién? Yo, Manes ¿Quién? Manes, che, el médico, el médico A buena dieta Juna Hay que llamar a la Heidi, Heidi ¿Dónde está la Heidi? Heidi, Heidi Venimos a salvar Aquí está su Heidi Blanca y pura Peinada Cauchada Y un poco dura En la provincia me van a reventar Mejor juego en la capital No, 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 no Es territorio de la borracha Y está sacada Raja de acao Te mando a azotar Ella es luro puerredón Ella es luro puerredón Si tuviera veinte Te mando a liquidar Compañero se entregó Compañero se entregó Compañero se entregó A los planeros le pegó Y a los idios lo rango Y eso suma mucho voto Si una capital Má cosa sucede aquí Es él Es él Ah, má per qué no posto riposar ni un po' Es él El señor de la reposera Él tan tranquilo estaba en el chat de su amigo Estudiando los rucigramas y mirando el partido Ahora lo vienen a molestar y de todo el estreno se quiere acordar Ayúdame jefecito porque me quieren cagar Ese turro de la reta y la hiena de Vidal Ya empezó Matrix, la quiere ver en otro momento que va a tener Pero jefecito siempre fui fiel, toda la gente que me cargué Siempre salí a dar la cara, además le enseñé a usar la cuchara No llames más, andate a otro lado, está concentrado eligiendo el helado Y no te olvides que el jefecito a todos ustedes tiene carpeteados Las orgías de Marcos Peña, volumen 1 y volumen 2 Las amantes de la reta, del 91 al 2022 La llamada que le hiciste a Nisman, si la filtramos te da un aneurisma Así que fíjate lo que vas a hacer, te andate olvidando De 2023